No le voy a contar nada de él, ni de él tampoco, ni de él tampoco. ¿No es todo? Es una melodía media candomberita que yo voy a contar un cuentito. Con él soy familia y ahora con él también, porque nos rescató el tiempo y empezaron con candombes y se acercaron a mí. O yo me acerqué a él, no sé cómo sucedió. Pero ya como Juan Pablo venimos de muchos, de muchos años, cantando y comediando y haciendo travesuras, ¿no? A pesar de que los años pasan, la travesuras está. Como decimos hoy. La vecina tiene un pin, pero la puerta ahí no la puede correr. Y tuve que llevarlo. Porque es verdad, ¿eh? Es verdad. Y así comenzó todo esto, hasta que llegamos aquí. La luz uriada de la mano del mundo. Mamá, papá. Una gente maravillosa. Y le voy a pedir un fuerte aplauso para que yo diga sus hijos. Aparte de eso, es el lugar de las oportunidades de poder cantar y expresar lo que sentimos siempre. Yo, en Menigritu, siempre digo Duerme, duerme, nenito Que tu mamá está en el campo, nenito Y duerme, duerme, rubila Que tu mamá está en el campo, mojila Te va a traer cornices para ti Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer carne de cerdo para ti Te va a traer muchas cosas para ti Y si el negro no se duele el pecho Que en el diablo blanco Le come las patitas La puma, la puma La puma Duerme, duerme Te grito Que tu mamá está en el campo, nenito Trabajando a ti Trabajando, sí Trabajando puramente Trabajando, sí Trabajando y pase tu vaso Trabajando, sí Trabajando y no le paga Trabajando, sí Trabajando y va tocando Trabajando, sí Pan negrito chiquitito, pan negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, ¿cómo lo dice? Duerme, duerme en el río, que tu amas está en el campo divino. Otra vez. Duerme, duerme en el río, que tu amas está en el campo divino. Me gusta de cor, a ver, otra vez. No es duerme, duerme en el piso, que nunca va a estar el gran polido. Y duerme, duerme, duerme con mi hija, que tu mamá está en mi campo, no vida, no vida. Ok, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá.